Es nuestro pariente más cercano, aún más que el chimpancé, aunque más pacífico, juguetón y promiscuo sexualmente. Un grupo de científicos ha completado la secuenciación del genoma de él, el bonobo. Tomás Marqués Bonet, uno de los científicos del proyecto, nos explica estas características. El bonobo se caracteriza porque utilizan la sexualidad para la cohesión social o cuando en situaciones de estrés tienden a tener relaciones sexuales incluso entre el mismo sexo. Entonces, intentar comprender las bases genéticas que pueden determinar o predisponer a un tipo de tendencias o de conductas sociales versus otras, pues es interesante para muchas aplicaciones sociales. Aunque es nuestro pariente más cercano, la comparación con el mapa genético de chimpancés y humanos refleja que ambas especies de simios difieren con el hombre aproximadamente en el 1,3% de su genoma, mientras que bonobos y chimpancés están más estrechamente relacionados, en un 99,6%. En este estudio han participado una veintena de laboratorios de ocho países con el objetivo de buscar las bases genéticas que ayuden a explicar las diferencias de comportamientos entre bonobos y chimpancés.